Un gran tiburón blanco fue rescatado y llevado al mar después de que se quedó atrapado en la orilla de la playa en Chatham, Massachusetts. La mayoría correría asustado al ver un tiburón, pero un grupo de conservacionistas dejó el miedo de lado y lograron estratégicamente llevar el tiburón de vuelta a su casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!